Esta mañana estaba leyendo un artículo de estos que se ponen en redes sociales y era como una especie de oración que decía, bueno, algo así como Señor, dame abundancia, dame salud, dame una relación de pareja perfecta, dame el trabajo de mis sueños, dame todo, ¿no? Y estaba pensando en ello y estaba dándome cuenta después de muchos años de yo también perseguir mis sueños, de yo también querer eso que no tenía, de que por mucho que pidas aquello que no tienes, no lo puedes tener hasta que no te conviertas en la persona que es capaz de tener, conseguir y mantener todas esas cosas. Entonces, si quieres dinero, no se trata de que pidas dinero, se trata más bien de que pidas aprender a ser constante, diligente, ordenado, de que pidas poder ver todos aquellos pensamientos, creencias que te impiden, te alejan del dinero, de la abundancia. Si quieres una relación de pareja perfecta, vas a tener que convertirte en la pareja perfecta para esa relación, ¿no? Entonces, ¿no? Los seres humanos estamos pidiendo como las cosas, como si... como si pudieran venir a nuestra vida por arte de magia, ¿no? Y en este mundo físico, material, las cosas no vienen por arte de magia, las cosas vienen por una secuencia de acciones que llevamos a cabo, por una actitud que cultivamos y mantenemos. Entonces, estaba reflexionando mucho sobre esto, ¿no? Como muchas veces los seres humanos nos pasamos toda la vida con un sueño, pero que es precioso soñar, ¿no? Es maravilloso imaginar y todo empieza desde ahí, ¿no? Si lo puedes imaginar, si lo puedes soñar, pues si crees que es posible, pues puedes empezar a caminar hacia ello, pero te tienes que construir a ti mismo para que aquello que quieres, para que puedas construir todas las causas necesarias para que aquello que quieres venga a tu vida y se mantenga en tu vida, ¿no? Y esto es muy curioso porque cuando... muchas veces creemos que queremos algo porque existe como un ideal en nuestra mente, pero cuando empezamos a caminar hacia ello no queremos todo lo que implica tener eso en nuestra vida. Entonces, esto es lo que nos tenemos que plantear, ¿no? Realmente, ¿quieres dinero? Está bien. Es maravilloso querer dinero y el dinero es maravilloso, pero ¿quieres todo lo que implica tener dinero? Porque cuando pensamos en dinero solo estamos pensando como en lo bonito del dinero, ¿no? En tener muchas cosas preciosas, en poder conseguir todo lo que queramos, en tener una vida con lujos, muy cómoda, en no estar nunca preocupados por el dinero, ¿no? Pero para que esa situación llegue a nuestra vida tenemos que hacer un montón de cosas, sostener un montón de cosas, ordenar, cuidar, cultivar un montón de cosas para generar la causa, la actitud que haga que el dinero esté en nuestra vida. Entonces, lo que tenemos que plantearnos no es si queremos dinero o no queremos dinero, es si queremos todo lo que implica conquistar ese área de nuestra vida. Entonces, por ejemplo, para lograr dinero, aunque la idea de que lograr dinero es difícil y puedes romper con esa idea, ¿no? Y es parte del proceso hacia tener dinero, por ejemplo, ¿no? Romper con la idea de que lograr dinero ha de ser difícil. Pero aún así, lograr dinero, lograr tener dinero, implica un sacrificio que quizás no quieres hacer. Que quizás no, que seguramente no quieres hacer porque si no ya lo estarías haciendo, ¿no? Entonces, quieres lograr el dinero, pero seguir siendo exactamente como eres y eso no es posible. Y esto es una imaginación que produce la mente, ¿no? E incluso llegamos a sufrir porque no tenemos dinero sin darnos cuenta de que solamente es una imaginación. De que, claro, que tú, yo, cualquier persona puede llegar a tener dinero si realmente es lo que quiere, si quiere hacer el camino hacia eso y si está dispuesto a sostener, a cultivar la actitud y todo lo que implica llegar a tener dinero. Cualquier persona puede tener una relación de pareja increíble, pero tener una relación de pareja increíble, pues implica muchas cosas, ¿no? Implica mucha honestidad, implica mucha flexibilidad, implica mucha disposición, generosidad, apertura, amor, desapego. Entonces, si dices, quiero una relación de pareja maravillosa, en vez de pensar si quieres o no una relación de pareja maravillosa, piensa más bien si quieres empezar a cultivar desapego, generosidad, amor incondicional, flexibilidad, apertura, todo lo que implica, ¿no? Y si es así, si la respuesta para ti es sí, claro, quiero cultivar y hacer el trabajo, y ese trabajo implica mirarme a mí mismo, desentrañar todo lo que está oscuro, podrido dentro de mí, para poder limpiarlo y poder convertirme en esa persona generosa, implicada, desapegada, flexible. Si quieres, si eso es un sí para ti, entonces empieza por hacer eso, ¿no? No se trata tanto de que pidas una relación de pareja perfecta y maravillosa, sino de que pidas la fuerza, y de que cultives la fuerza para hacer todo ese trabajo, y de que empieces a hacerlo ya, que hagas ese trabajo. Entonces, la relación de pareja perfecta o maravillosa viene inevitablemente hacia ti, si cumples todos los requisitos necesarios, ¿no? Si quieres dinero en tu vida, pues empieza por convertirte en esa persona que puede cultivar, tener, mantener ese dinero, por mirar dentro de ti mismo y ver todas las creencias negativas que tienes acerca del dinero, por volverte una persona diligente, por aprender a emprender, a tener un negocio propio, a mantenerlo, a delegar, a ser constante, administrar el dinero, un montón de cosas que son necesarias, y que las personas que tienen dinero, pues lo han hecho, de manera natural o no, ¿no? Entonces, si quieres dinero, planteate si quieres hacer todas esas cosas, ¿no? ¿Qué implica tener dinero y llegar a tener dinero? Y si tu respuesta es un sí, pues comienza a hacerlo ahora mismo, comienza a hacer eso, y entonces el dinero va a llegar a ti inevitablemente en la cantidad en la que tú estés, en la que tú seas esa persona, ¿no? Y con la salud pasa lo mismo, ¿no? Incluso la salud es algo que los seres humanos a menudo ponemos en manos de otras personas, ¿no? Pero si quieres salud, pues cuida tu alimentación, haz ejercicio físico, medita, ten espacios de ocio, toma remedios naturales o de salud alternativa, haz prácticas energéticas, respira, en fin, pedimos salud como si la salud no fuera consecuencia de algo, no fuera consecuencia de unos hábitos, entonces si quieres salud, pues está genial, pide salud, pero empieza a practicar todos los hábitos que probablemente den como resultado una vida mucho más saludable, ¿no? Y esta es mi reflexión de hoy, que es algo totalmente lógico, ¿no? Que cuando queremos resultados en el mundo no suceden de forma mágica y que muchas veces cuando estamos soñando, cuando queremos algo, solamente es basado en una ideal, en una imaginación de nuestra mente, ¿no? Y entonces me gusta mucho esto porque es como ¡pam!, como una toma de tierra tremenda, como un replanteamiento realmente de todos esos deseos o anhelos que yo tengo en la vida, replanteamiento para mirar realmente, realmente sí, en realidad quiero todo esto, quiero hacer este camino, quiero todo lo que implica, tener aquello que quiero. Y esto es maravilloso y es precioso porque habrá cosas que digas, ah, pues sí, o solo a cierto nivel, ¿no? Porque solamente me merece la pena tener cierta cantidad de dinero si eso va a implicar sacrificar una parte de mi vida que no quiero sacrificar, ¿no? La que sea, y no importa, y está bien, no te convierte en una mala persona, ¿no? O si quiero tener una relación de pareja maravillosa, pero no quiero sacrificar todas las bondades, beneficios de estar soltero, pues no significa que seas una mala persona, ¿no? Significa que estás eligiendo realmente lo que quieres, pero consecuentemente dándote cuenta de qué es lo que implica aquello que quiero en mi vida real, ¿no? Y bueno, esta es mi reflexión de hoy. He elegido este sitio porque está como, bueno, aquí parece que trataron de construir algo y lo han dejado a medias, ¿no? Y me ha hecho mucha gracia porque venía pensando en esto y he encontrado este sitio que además está aquí como en mitad de la naturaleza y es un contraste muy fuerte, ¿no? Todo este espacio precioso, natural, atardeciendo, tan bonito y en medio de la nada aquí un montón de ladrillos, neumáticos viejos y cosas, ¿no? Que crean un contraste tremendo y aquí alguien ha hecho algo, intentó construir algo, se ve que estaban intentando hacer algo y se quedó a medias, ¿no? Y muchas veces nos pasa esto porque estamos tratando de construir algo a través de un ideal y cuando nos damos cuenta de lo que verdaderamente eso implica pues lo dejamos a medias, ¿no? Entonces podemos plantearnos desde el inicio todas estas cosas y tomar una decisión coherente, consecuente, ¿no? Y ser honestos con nosotros mismos. Realmente queremos todo lo que esto implica. Con la espiritualidad es exactamente lo mismo. La gente está buscando la iluminación pero no quieren la renuncia, ¿no? Que la iluminación implica y la iluminación implica una renuncia radical, ¿no? La realización o... La felicidad verdadera implica una gran renuncia. Tenemos que renunciar a muchas de las cosas que creíamos que eran ciertas dentro de nosotros. A muchas, no, a todas. Realmente, entonces la gente está buscando iluminación, realización pero no se están planteando qué implica eso. Porque si tú quieres lo que implica entonces el resultado es inevitable. Bueno, espero que te haya gustado este vídeo. Muchas gracias y nos vemos pronto. Chao.